Música Hola, buenas tardes chicos, como están? Espero que todo el mundo esté muy bien, mi nombre es Henry, para los que no me conocen Para la gente nueva que está viendo este video y se toparon con este canal Como pueden leer en el título, hoy día fue un día muy especial El agua está un poquito fría Porque fue mi primer viaje al norte de California, como dicen en Estados Unidos, road trip Megan me sorprendió con un viaje relámpago Son las 7 de la mañana, su amigo el cabeza está despierto, hirviendo un pollito Porque ya es un día largo y lleno de aventura Y Megan también está emocionada porque hizo un... Empacó muchas cosas solamente para estar 8 horas en la calle Nos estamos yendo por 8 horas, pero mire cuántas cosas llevamos Ropa, comida y el drone Y luego hacer todas las cosas en la casa y estar listos Nos fuimos para el auto para manejar aproximadamente 1 hora y media Aunque hay mucho sol, no hace mucho color, no? Hay así Vean, ¿quiere comprar cerveza? Sí Volvimos al auto, ahora sigamos el camino Y la verdad que el tiempo es relativo Porque el paisaje del norte de California es tan precioso Gente que no lo sentí Fue 1 hora y 40, 1 hora y 45 Que la verdad se me hizo muy rápido Luego de ese tiempo llegamos a... ¿Cómo se llama? Monterrío Verde Beach Fuimos los primeros casi en llegar al río El agua estaba un poquito helada, por no decir congelada Pero igual no disfrutamos Estuvimos ahí como 4 o 5 horas Es un día hermoso Frente al río El clima perfecto Un par de libros Comía, bebida No se puede mejorar este día, de verdad Lo que yo le pregunté a Megan fue algo bastante curioso Que nosotros tenemos como latinos O al menos en general Que uno cuando piensa en Estados Unidos Piensa en comida chatarra Ciudades grandes, Nueva York Los Ángeles, San Francisco Chicago, Boston Pero no piensa en la naturaleza que tiene Estados Unidos Nadie se puede pensar en, no sé El Gran Cañón En lugares como este Donde fuimos Sonoma Los Ángeles, San Francisco 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 Pero bueno, sigamos con la aventura, luego de ahí nos fuimos para Jenner, que es una playa en la costa de California, que la verdad no es tan bonita, el paisaje en general es bonito, pero la playa es de arena, no sé, no me ha parecido tan espectacular. Estoy aquí, con el arcaro, muchos ríos. Pero lo interesante de toda esta ruta es que tomamos la ruta histórica número uno, fuimos por toda la costa, que supuestamente esa ruta te lleva hasta Canadá y para abajo te lleva hasta México. No pude bloquear mucho fuera del lugar porque ya hay demasiado viento, de Nueva California me juega en contra, así que decidí hacerlo de esta manera. Dije, cuando llegue a la casa voy a contarles a los chicos que dicen todo el día, pero lo mejor del día para mí fue volar el drone, porque el drone, aunque ustedes no lo crean, me han permitido ver lugares y apreciar lugares de una manera mucho mejor, se puede decir. Porque una cosa es verlo de frente, perspectiva humana, y otra cosa es verlo perspectiva de un ave, de un avión, ¿no es cierto? Creo que me dejó entender. Todavía sigo experimentando con el drone, no soy un piloto experto, pero espero que les haya gustado este video. Gracias por seguir viendo. Si eres nuevo, suscríbete, dale a me gusta. Mi nombre es Henry Runaga, soy de Lima, Perú. Hago video de viajes ahora desde California, Estados Unidos. Muchas gracias por ver, nos vemos mañana.